¿Cuáles son las preguntas que tenemos esta semana? Bien, Pablo. Mirá, acá tengo una pregunta que nos llega por YouTube. ¿Cómo romper el hielo cuando la contraparte se muestra retraída, dudosa y no está a gusto en la negociación? Buenísimo, buenísimo. Mirá, eso no es algo atípico, ¿no? Es algo que sucede muchísimo, que empezamos la negociación y todavía no hemos conectado, todavía no hemos conectado. Entonces, el paso número uno es tratar de hacer preguntas y escuchar empáticamente. La persona que empáticamente es escuchada, empieza a comprender, empieza a ver que la otra persona está dentro de las posibilidades, está dentro de lo que uno quiere hacer y empieza a entender. Y cuidado en tu cara, cuidado en tu cara. Si cada cosa que el otro dice, vos decís, no. Si así, caray, ¿sí? Entonces al otro lo pones nervioso, lo cortás. Entonces tenemos que tener cuidado de que yo puedo escuchar empáticamente, pero si mi gesto, la forma de expresarme, la forma de mirar, la forma de interpretar lo que me está diciendo no ayuda, y lo pone incómodo al otro, lo hace dudoso, lo hace de que, ¿para qué estoy hablando? Estoy perdiendo el tiempo con Pablo, estoy perdiendo el tiempo con Martín. Entonces tengo que trabajar en forma que estamos rompiendo el hielo, estamos comenzando eso, y lo mejor es escuchar empáticamente, trabajar en tu preparación. Cuando hiciste una muy buena preparación, está en que las preguntas tuyas son las importantes. Si tenés preguntas estúpidas, el otro va a tener hielo, va a tener hielo, va a tener un hielazo, va a estar congelado. Las preguntas, gente, las preguntas, tenemos que hacer preguntas inteligentes para que el otro conecte con nosotros. Acá te paso. Esto es justamente lo más importante, el tipo de pregunta. Acá puedes bajar esta hoja, las diez preguntas más importantes. ¿Por qué? Porque cuando uno hace preguntas que no conectan, que no hace que el otro entienda, es porque uno no está preparado. Y ahí está. Si yo me preparo, hago que el otro entre a gusto, hay una distancia porque yo no lo entiendo, porque no me entiende, porque esto es lo otro. Y hay una gran verdad en negociación que por ahí queremos saltarla. Todos estamos tan preocupados por el factor tiempo, porque el tiempo es dinero. Estoy tan preocupado por el factor tiempo, porque estoy perdiendo dinero si perdiendo el tiempo. Y no me doy cuenta que más dinero es la relación. Mucho más dinero me va a traer la relación. Entonces, si yo soy inteligente y yo hice esta reunión en cierta forma inteligente, veo que esta relación es lo que yo tengo que trabajar, es lo que yo tengo que ganar, que yo tengo que gozar. Y si yo capto esa relación, yo voy a obtener mejores beneficios. Entonces, el desafío está en que inviertas tiempo en mejorar esa relación, escuchando, actuando con empatía, haciendo buenas preguntas, mostrando que a vos te preocupa el otro. Invertí ese tiempo que te va a ayudar a que se rompa el hielo. El hielo es, yo tengo una barrera. Tengo una barrera, tengo una barrera. No creo, no confío, no sé, tengo barrera. Pongo esa barrera acá, y esa barrera es el hielo que se ve a través, pero que es una barrera que tenemos que romperla, tenemos que atravesarla. La mejor forma es buenas preguntas cuando te contestan, escuchar empáticamente, estudiar, interactuar. Y vos tenés que pensar, ¿qué puedo hacer yo para que mi héroe, la contraparte es mi héroe, para que mi héroe obtenga un mejor acuerdo? Si yo empiezo y trabajo en eso, el otro va a estar muy interesado en darme más municiones, darme más cosas que me van a servir a mí a trabajar y a satisfacer las necesidades de él. Ahí es donde yo tengo que trabajar. Ahí es donde más te conviene trabajar. Muchas veces, al principio, toda negociación es awkward, es difícil, como que no sabemos, hasta que empieza. Es como una carrera de 100 metros. Los primeros 10 metros son los más difíciles, son los más difíciles donde nos posicionamos. Pero acuérdate, los primeros 10 metros no hables, deja que el otro hable, hace preguntas muy buenas, conecta con el otro en tus similitudes, no busques diferencias. Por ahí, yo tengo diferencias con Martín en esto, porque a Martín le gusta tal partido de fútbol, equipo de fútbol, a mí me gusta esto, y estamos negociando algo, y yo ya empiezo y digo, sí, porque cómo te puede gustar a vos, River River, cómo te gusta Boca Juniors, cómo te puede gustar eso, que genera una diferencia, genera distanciamiento. No, no, busquemos similitudes, busquemos en qué somos similares, qué nos gusta, nos atrae el marketing, nos atrae el video, nos atrae esto, nos atrae lo otro, busquemos esas similitudes, donde los dos vamos a estar, oh sí, bárbaro, y ahí, eso va a hacer que la barrera de hielo baje. Otro punto, y este es el último, vamos a la próxima pregunta, es, ¿me hace falta, para que esa barrera de hielo, me hace baje, ¿no es cierto?, ¿me hace falta confiar en el otro? Absolutamente no, es una gran mentira, que todos creen que, para que esa barrera de hielo baje, para que ese gran poder baje, yo tengo que confiar en el otro, y hasta que yo no confíe, yo no voy a lograr ningún buen acuerdo, es totalmente mentira, hay muchas veces que uno no puede, yo no puedo confiar en Martín, porque tenemos intereses opuestos, o Martín se acaba de divorciar, y Martín no puede confiar en su ex mujer, porque tiene intereses opuestos, pero tiene algo en común con su ex mujer, que son los hijos, entonces, si Martín y su ex mujer, se focalizan en los hijos, tienen algo en lo cual, se pueden comprometer, ahí está, donde ustedes tienen que enfocar, en lo que tenemos en común, en eso, busquemos, posicionémonos en eso, y eso es lo que te va a dar, la posibilidad de lograr mejores acuerdos, no en las diferencias, no en que Martín hizo tal cosa, que no le gusta a ella, que ella salió con otro hombre, que Martín salió con otra mujer, que salió con otra mujer, en eso, eso es lo que genera, más problema, más drama, y nadie logra buenos acuerdos, con drama, problema, nadie logra, estamos, vayamos a que nos conecta, que nos conecta, y nos desmistifiquemos, de que, no, no es tan importante, no es tan importante, la confianza, si yo me decís Martín, Pablo, pero la confianza ayuda, claro que sí, claro que sí, por eso negociamos, para llegar a que, en esto, por los chicos, nos vamos a comprometer, y ahí vamos, y ahí vamos a tener algo más, de motivación, no, que vamos a tener algo más, que nos ayude a cosas, un elemento muy importante, es la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, como yo me regulo, inteligentemente, ¿no es cierto?, como yo me regulo, como yo, que es lo que a mí me motiva, inteligentemente, para conectar con ella, con él, de forma tal, de que podamos llegar, a ese acuerdo, y siempre está, la parte, en la similitud, en las similitudes, en las cosas que podemos llegar, las cosas que podemos entendernos, y la ansiedad, que nos hace, ¿qué nos hace ver la ansiedad?, nos hace ver las diferencias, el ser humano, enseguida, miren, cuando nuestros antecesores, nuestros, cuando éramos, este, indios, ¿no?, ¿qué pasaba?, cuando veíamos un león, ¿qué hacíamos?, oh, vamos al árbol, vamos, nos escondamos, era el miedo, era, estaba, digamos, pendiente, de que si el león viene, de que si esto, que a la noche, hay que prender el fuego, ¿por qué?, porque la ansiedad de sobrevivencia, nos hacía ver, qué es diferente, que nos puede estar atacando, pero hoy en día, en tu negociación, busca qué similitud, y en la similitud, en qué puedes conectar, y cómo puedes conectar, con el héroe, la persona más importante, en la mesa de negociación, es la contraparte, el líder sos vos, si vos sabes, si vos tenés la altura, de entender, que la persona más importante, en la mesa, es el otro, pero yo soy el líder, y los intereses míos, son los que yo voy a defender, todo va a ir bien, si vos tenés, ¿no es cierto?, el viejo, el viejo entendimiento, la vieja concepción, de que, yo soy el más importante, yo lo voy a apurar, yo lo voy a apretar, yo voy a empujar, y yo voy a hacer esto, y yo, 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 y bueno, la negociación, llegas momento, en que si logras un acuerdo, para la implementación, fracasa, mucha gente lo ve así, ¿no?, entonces, tenemos que trabajar, excelente pregunta, Martín, muchas gracias, y bueno, espero para la gente nuestra, de YouTube, que los invitamos a todos siempre, que se suscriban, y que cuando tengan una pregunta, de negociación, no busques un video, que tenga que ver con eso, escribirle en cualquier video, escribirle en cualquier video de YouTube, nuestro, ¿no es cierto?, de Pablo Linsuens, escribir la pregunta, explicarla lo más posible, porque ahí nuestro equipo, la va a agarrar, y, ¿no es cierto?, si está bien explicada, ¿no es cierto?, la vamos a discutir acá, como estamos discutiendo todas estas, Barro, próxima pregunta. Buenísimo, gracias Pablo, mira, la próxima que también nos llega por YouTube, ¿cuál es la postura correcta en las fotos, para reflejar seguridad y confianza? Mira, este, me encanta esa pregunta, porque, antes no, creíamos que una buena oferta, si yo tengo una buena oferta, yo traigo algo bueno para mostrarte, para darte, ya está todo, y eso está lejos de la verdad, este, si yo tengo una muy buena oferta, pero si yo tengo una postura, de servicio, una postura de entendimiento, una postura de trabajar juntos, a lo mejor te, te hace que, no conectes, tu postura, tu postura corporal, ¿no es cierto?, tu postura en cuanto, cómo estás explicando los distintos temas, si vos me decís un tema, ¿no?, vos me decís, bueno, nosotros tendríamos, necesitaríamos un adelanto, el principio, este, del 20%, para empezar a trabajar, y esto y lo otro, vos me, vos me das una postura, ¿no?, entonces yo te, yo te escucho y digo, yo te puedo decir, mira, este, con respecto a eso, no tenemos una dificultad, en la parte financiera, para pedir esto, lo otro, tenemos que hablar más de ese tema, para ver, porque no, no acostumbramos a hacer eso, ¿no?, eso es una forma, estamos, yo te lo hablo, la postura, una pregunta inteligente, la tomo, la considero, una respuesta inteligente, ¿pero qué pasa, Martín, cómo te sentís vos, digo, ¿qué?, oh Martín, qué estúpido que sos, cómo vas a preguntar eso, vos sabés que nosotros nos damos, no vamos a dar, ni nos interesa, ¿sabés qué Martín? Hacelas muy fácil, si vas a seguir preguntándome estupidez, la cortemos acá, no podemos, vos sabés bien que no podemos, ¿cómo te hace sentir eso? ¿qué ganas te da de seguir hablando? porque no hacía falta ese tema, no hacía falta ese ataque personal a Martín, no hacía falta ese coso, Martín está negociando, y está poniendo las cosas, lo que, de la mejor forma, porque a lo mejor Martín me trae una oferta, tan buena, que yo voy y le digo a la gente de finanzas, mirá, si nosotros le damos a este flaco, que nos promete esto, esto, lo otro, nos estamos ahorrando, por darle un adelanto, nos estamos ahorrando 20 mil dólares en este contrato, me estoy ahorrando, me estoy ahorrando un montón, que es un, ah, bueno, o sea, podés conseguir, que ese poquito de dinero, esos 10 mil dólares, que tenés, los pongamos en el banco, y en un mes me den 20 mil dólares de interés, no, y bueno, acá está, y lo tenemos firmado todo, si no, no lo devuelve, bárbaro, ganamos 20, o sea, uno, financieramente tiene mucho sentido, entonces no importa, ahí está, en que, Roberto, la postura, en cómo hablo, en cómo trabajo, es más importante, cómo, la percepción de lo que te digo, y cómo lo digo, que lo que te estoy diciendo, escúcheme bien, escúcheme bien, porque esto es, esto, esto realmente no, y hay gente, estaba trabajando con un español, Roberto, y no, pero qué, pero Pablo, digo, no, 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 es mucho más importante, yo sé que tu empresa, es una de las empresas más fuertes de España, yo sé que es muy, muy, muy fuerte, pero es mucho más importante, en la actitud, en la forma, en cómo entregás, este mensaje, que es lo que estás entregando, cuidado, cuidado, porque hay más de uno, que se sorprende, qué raro, por qué no se erraron, qué raro, por qué no logramos esto, qué raro, y bueno, pero vos lo ves, el tema ego, es demasiado grande, ¿no es cierto? no, ellos confían, y dejan que únicamente, ellos puedan confiar en ellos mismos, no confían en nadie, no te dejan, ni un, vos podés confiar en mí, si yo te acabo de basurear, por una pregunta, no, no vas a confiar, si tu confianza estaba acá, cayó, porque yo, por Dios, estaba haciendo una pregunta, nomás, tiene que haber alguna forma, pero claro, mi mentalidad tan corta, no me deja ver, que claro, que hay posibilidades, de que si por algún motivo, vos lo entendés, como lo decimos, en la empática historia persuasiva, ¿cierto? Yo tengo que entender, déjenme que te muestre, déjenme que te muestre esto, yo tengo que entender, tengo que trabajar, para que el otro entienda, si yo comprendo el otro, si yo comprendo por qué, como te dice, vos me estás pidiendo, 10 mil dólares por adelantado, pero con esos 10 mil dólares, yo te contrato, y yo sé que, la empresa nuestra, está ahorrando 20 mil, y esos 10 mil dólares, ¿qué son? Por 10 días, por 20 días, porque, cuando vos empezás a trabajar, tenemos que pagarte algo, ¿no es cierto? Y es justamente eso, entonces, yo comprendo, cuál es el problema que vos tenés, por qué querés esos 10, por qué querés anticipo, que nuestra empresa nunca da anticipo, pero por qué vos lo querés, cuál es el dolor que vos tenés, yo acá puedo hacer una, puedo hacer una buena propuesta, a lo que vos me estás pidiendo, una contrapropuesta, y trabajar para pedir algo, y yo me puedo hacer una buena propuesta, a mi departamento financiero, que son los que me van a decir que no, ¿viste? La contadora, ¿viste? Que todo dice que no, pero bueno, entonces, ahí trabajé en eso, excelente pregunta, la postura para reflejar, ¿no es cierto? Seguridad, está en eso, está en la postura, está en escuchar, en utilizar empatía, en comprender, en ayudar al otro, a que realmente nos dé todo, si yo estoy jugando a las cartas, como, y este ejemplo, vos sabés que yo lo doy siempre, me gusta, porque es como el que más conecta, la gente siempre se acuerda de esto, si yo estoy jugando a las cartas, si yo estoy jugando al póker, y yo sé que, te doy las cartas, y yo sé que yo tengo esta pastilla, que me tomo esta pastilla, ¿no es cierto? Y te puedo ver las cartas, yo voy a ganar siempre, porque me tomé esta pastilla, ¿no es cierto? Y en mi libro, yo te muestro, ¿cuál es esa pastilla? ¿Cuál es esa pastilla para ganar siempre el póker? ¿Cuál es la pastilla para ganar todas mis negociaciones? ¿Cuál es esa pastilla que yo puedo tomar antes de ir? ¿No es cierto? Y lo explico, en el libro, explico todo el libro, es sobre esa pastilla, ¿cuál es? Escuchar mejor, entender, porque, si yo tomo, parte de la pastilla, si yo no me la tomo la pastilla, yo a lo mejor puedo adivinar dos o tres de tus cartas, pero todavía yo no sé cuáles son las otras tres, porque en el póker, yo necesito saber las cinco, las cuatro cartas, yo necesito saber las cinco cartas, pero, si yo no hace una, dos, porque la vi, porque adiviné, porque sí, eso es fácil, pero conocer las cinco, ahí está, trabajemos para generar esa confianza con el otro, si yo genero esa confianza con el otro, el otro me va a mostrar las cartas, me va a decir, lo dejo que hable, lo dejo que lo escucho, lo dejo con empatía, utilizo la empatía para eso, otro tema, que estábamos discutiendo, en un coaching uno a uno, es, este, el tema de la historia, nosotros insistimos con la historia, insistimos en empática, historia persuasiva, ¿por qué? ¿por qué? y porque la verdad, es que en el mundo, la gente se olvida, de que los números no venden, si yo te digo, 10, no vende nada, si yo te digo, vas a jugar, en el próximo partido de fútbol, en la posición número 10, ya hay una historia, ya hay una historia, oh, 10, ¿quién era Pelé? 10, ¿quién era Maradona? 10, ¿quién es Messi? Ya hay una historia, yo voy a jugar al número, ya hay, ya hay, eso, eso va, número 10, número 10, ¿qué? ¿qué? los números no venden, entonces la historia que uno, cómo uno conecta, uno conecta a través, entonces vos querés trabajar, ¿no es cierto? en generar confianza, ¿no es cierto? en generar seguridad, contá una historia, que apoye todo eso, contá una historia, que esté, que esté enganchada, que esté ayudando, que refleje, lo que querés reflejar, esa historia, hay veces, hay presentaciones, que comentamos, y contamos historias, por ahí no tiene mucho que ver, con lo que estamos negociando, pero sí, con nuestra postura, con nuestra ideología, con lo que realmente nosotros, soportamos, defendemos, y vamos a defender, y ahí es donde más ganas, ¿no es cierto? donde más fuerza, te da, porque eso es lo que persuade, empatía, con historia, no con números, con historia, persuade, el número solo, no, no falta, así que bueno, para generar confianza, para generar, se me duri, la seguridad esa, que estamos buscando, tenemos que trabajar, en eso, tenemos que trabajar, en no solo conectar, pero sí, entender que la empatía, la historia, y la persuasión, son los tres elementos claves, en toda negociación, hoy en día, ¿no es cierto? y lo han sido antes, el tema está, en que, este, no, no sabíamos, cuál era realmente, los elementos, que nos hacen, comprar más, que nos hacen, atraernos más, con el otro, que nos hacen, lograr mejores acuerdos, cuáles son esos acuerdos, que se cumplen, ¿no? eso, eso es cuando se trabaja, estos elementos, los acuerdos, que a veces no se cumplen, se cumplen, pero no, esto, y son acuerdos, a través de presión, a través del average, ¿no es cierto? El average, y apalancamiento, etcétera, pero bueno, fantástica, me encantó, esa pregunta, te agradezco un montón, como siempre vos Martín, seleccionando, las preguntas, más importantes, que tenemos acá en YouTube, Bárbaro. Perfecto, buenísimo, gracias Pablo, mira, la última que tengo es, cómo destacar, mi currículum, para que me ayude, a conseguir una buena oferta, de trabajo. Buenísimo, buenísimo, entonces, obviamente, tu oferta de trabajo, la vas a negociar, ¿no? Entonces, estamos viendo, que esta persona, está trabajando, está posicionándose, para, lograr, una buena negociación, ¿no? Me parece fantástico, tu currículum, es clave, que sea, aquí en Estados Unidos, le decimos, likeable, ¿no es cierto? Que le guste a ambos, ¿no es cierto? Que, que genere, no solo, la parte de, de, de tu educación, la parte de eso, sino que, trata de, de conectar con, porque el otro, es un ser humano, ¿no? Entonces, no es, no es únicamente, este, lo que, lo que has, lo que has llegado, que has logrado, tratá de que haya algún tipo de historia, en cómo has evolucionado, y cómo, y cómo evolucionas, porque, cuando alguien, cuando alguien entrevista a alguien, que, que a esa persona le gusta, y, utilizas el currículum, para que sea, currículum, resumé, para que sea, el nexo, para poder pedir, para poder establecer, una buena negociación, para poder establecer, una buena propuesta, para poder escuchar, qué otras cosas, tiene esa empresa, en las cuales, te puede servir, ahí es donde más, te va a servir a vos, en lo personal, para avanzar, y para trabajar, entonces, siempre tenemos que estar pendientes, de que, cómo voy a, destacar, las cosas, este, que tienen una historia, porque si yo no destaco, las cosas que tienen historia, probablemente, no me la van a preguntar, pero si yo destaco, las cosas que tienen una historia, este, yo te destaco, este, mirá, este, yo llegué, en esta empresa, llegué a un, al, al récord, de 38 mil puntos, si claro, yo no, no me dice nada, pero si yo, lo armo de tal forma, de que eso llame la atención, me dice, che, bueno Martín, ¿qué es lo que quiere decir esto, de que vos llegaste, a los 38 mil puntos, que está, que, vos ves que en tu palabra, tiene una, una emoción enorme, dice, mire, fantástica la pregunta, el tema está en que, este, la empresa me exige, la empresa me estaba pidiendo a mí, que yo llegue, a 22 mil puntos, hay muchas empresas, como Cargill, hay muchas empresas que, que no manejan el tema del dinero, sino puntos, por determinados variables, entonces el software te da, por decirte, ¿no? Pregúntale el dinero, vos podemos decir, yo, el objetivo no era 22 mil, y en tres meses, yo llegué a 38 mil, entonces, inmediatamente, conectaste con la persona, y decir, no, porque yo logré esto, logré esto, y, y vos viste ahí, como, eso, eso vende, eso persuade, y está la historia, mirá, me habían pedido, y esto, por esto, por otro, pero bueno, entonces, yo agarré y me quedé, y lo que yo hice, fue esto, esto, lo otro, para otro, y llegué a los 38 mil, eso sí vende, eso sí persuade, eso sí influye al otro, ¿por qué? Porque dice, te pidieron esto, y casi lo doblaste, ¿no? Lo doblaste casi en qué, en un cuatrimestre, entonces, como, que eso va a comentar, y eso va a ayudar, a que tu oferta de trabajo, y si ellos te dicen, mira, todos empiezan con el mismo trabajo, decir que sí, no, no, no te apures, porque muchas veces, no es la persona, en la que no te quiere dar el aumento, sino que, la mayoría de las empresas, cuando voy, cuando voy a empezar a trabajar, este, tienen, ¿viste? Tienen un sistema, en que, claro, sí, más experiencia, más esto, más lo otro, te da más, pero, lo, como dicen en Argentina, los pingos se ven en la calle, en la cancha, ¿no es cierto? Tenés que verlo correr, ¿viste? Porque hay muchos que tienen currículos espectaculares, y después los ponen a trabajar, y después, son esos tipos que tienen 20 preguntas antes de mover un lápiz, y otra cosa, mira, justamente estoy acá con, con este, perdón, estoy con este, con este artículo, ¿no es cierto? Que lo tenía acá, porque hicimos otros videos, de esto, que justamente debe haber sido la pregunta, ¿no? Este, estate en la mesa, no estés en tu currículum, estate en la mesa, hay gente que por ahí, el currículum es tan bueno, que yo creo que el currículum ya te dijo, y cometo el error de decir, pero, no, está en mi currículum, ¿a quién le interesa que tengas tu currículum? Si yo te hago una pregunta, si yo hablo, yo emprendo, aunque repitas eso, acuérdate, yo acabo de ver, 20 currículums, después te voy a acordar los 20 currículums, hay gente que te habla como que vos, como vos sabes, todo lo que dice, como que entendés, todo lo que está diciendo esta persona, no es verdad eso, no, no es humanamente posible eso, lo que es humanamente posible, es que, si yo estoy negociando mi oferta de trabajo, y yo tengo un currículum, no solo yo tengo que mandar el currículum, sino que tengo que saber cómo trabajar ese currículum, y cómo hablar, cómo estar presente, en la mesa de negociación, hablando sobre mi currículum, una y otra vez, y haciendo todas esas conexiones que el otro, y cuidado en esto, un tips, no lo hagas sentir mal al otro, no le digas, no, porque yo te lo puse en el currículum, y léelo, léelo, no, tenés el currículum tuyo, y decís, mirá, porque yo tengo el mío, acá está, el currículum mío, dice esto, el otro, acá está, señor Martín, mire, señor Díaz, esto, lo otro, que lo que yo hice, el otro, porque a lo mejor, él ni siquiera lo tiene presente, a lo mejor está en el coso, lo anotó a las preguntas, y no lo tuve, no lo tiene, no lo tiene en la mano, no está impreso, que hoy en día tratamos de imprimir más, vos tenelo, vos tenelo, vos tenelo con vos, eso es clave, es tu hoja de presentación, siempre tenemos que tenerlo, siempre tenemos que tenerlo, porque eso es lo que hace, ¿no es cierto?, por ahí creemos que el currículum solo va a ser lo que vende, no, 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 que va a ayudar totalmente, pero es como que, el auto, el auto, yo puedo comprar una Ferrari, ¿no?, entonces, es fabulosa, pero yo no, no me alcanza la plata para ponerle, gasolina, la nafta, y de qué me cierro la Ferrari, qué tan rápido va a ir, no va a ir nada rápido, si no le pongo gasolina, si no le pongo aceite, no le pongo, entonces, yo gasto tanto dinero, tanta inversión para, para esto, pero no le pongo la nafta, no le pongo la gasolina, qué es, estudiarlo, saber, tener la copia mía, cuando me dicen, qué es esto, qué es lo otro, hacer las conexiones, todo, inteligentemente haber preparado los puntos para defender, y que el otro vea el valor que se está llevando, cómo lo está logrando, y bueno, y a dónde voy a tener yo, a lo mejor hay gente que es más a los resultados, que quiere ganar más por resultados, hay otros que no, no quieren ganar por resultados, quieren ganar por el trabajo hecho, porque no quieren estar siendo medidos, hay distintas personalidades, distintas formas, entonces, en base a eso, uno tiene que posicionarse, el currículum tiene que dar, y estar presente, presente, saber que estoy hablando, trabajar, mostrar, y avanzar con eso, fantástica la pregunta, bueno, ¿te sirvió? No, sí, la verdad, buenísimo, buenísimo no solo a mí, sino a la gente, que hace las preguntas, y los que van sobre esas preguntas, y quieren saber, la verdad que es espectacular, muy completo. Y los invitamos a todos, dos cosas, los invitamos a todos a que vengan, ¿no es cierto? Y analicen más sobre esta, la empática historia persuasiva, te va a ayudar mucho, a todo tipo de oferta, de trabajo, todo tipo, con tus clientes, todo tipo, la parte personal, te va a ayudar mucho, que las etapas son simples, es comprender, planear y cerrar, eso es lo que más requiere la negociación, es comprender, planear, planeo las opciones que tenemos, la propuesta, en base al dolor del otro, no lo que yo tengo en eso, sino la propuesta, hago el planeamiento, hago mi historia, cómo le cuento la historia, no los datos, no los datos verdaderos, sino cómo esos datos verdaderos están relacionados, entonces yo puedo pedir, y cerrar, si yo no cierro, ¿para qué sigo en la charla? Yo te puedo tener como un buen amigo, pero puedo hacer negocio con otro, si crece haciendo negocio, no solo, ¿no es cierto? creyendo que vamos a hacer negocio, con la promesa futura, y estos tres puntos son, el resultado, yo te comparo con alguien, hago que vos me compares con mi competidor, y que yo lo voy a ganar, el no arreglo, trae los miedos, los miedos hay que usarlos, porque si no te las van a utilizar en contra, y el escribir la victoria, trae que justamente el otro, reconozca la victoria de él, el secreto máximo, de cómo logramos esto, está acá, prepárate, prepárate, te va a ayudar muchísimo, por eso insistimos, bajá acá la hoja, ¿no es cierto? la puedes bajar acá, baja esa hoja, porque te va a preparar, hay que prepararse, la gente que no se prepara, obtiene resultados mediocres, entonces si no quieres ser mediocre, tenés que prepararte, y la preparación te sirve, no solo para una negociación, te sirve para uno crece, el mindset nuestro, en la vida, nos da seguridad, nos da confianza, nos da justamente, esos elementos, que tanto queremos, nos nos da, nos deja que el otro, no esté dudoso con nosotros, porque a mejores preguntas, mejores respuestas, a mejores respuestas, mejores acuerdos, fantástico, lo invitemos todos, Martín, lo invitemos todos, que vayan a ver, la empática historia persuasiva, y como la empática historia persuasiva, te puede ayudar a obtener mejor, y te va a ayudar a obtener, hay acuerdos, que no los cerramos, pero gracias a Dios, no lo hicimos, siempre, entonces vamos, ya mismo, a ver la empática, historia persuasiva, la empática historia persuasiva, la empática historia persuasiva, cuando uno entiende, la empática historia persuasiva, una de las cosas es, bueno, cómo puedo obtener poder, cuál es el poder, cómo puedo obtener mejor poder, en la negociación, qué ventajas puedo tener, cómo puedo hacer, que el otro confíe, y que se dé cuenta, que puede confiar en mí, a través del VATNA, que hay como, siete videos del VATNA, que pueden ver, gracias Martín, todo.